¿Quién es esa persona que está ahí? Mirachi O sea, esa eres tú, ¿no? Si ¿Y aquel que está allá quién es? Teni Pero ponle su nombre, hombre Pero no sabos ¿Quién te es? Dile gracias, thank you very much Dile thank you Vale, vamos a cargar un muñequito ya Vale What's up baby, what's up? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa